Bueno, voy a llamar a Leo, porque le tengo una pequeña sorpresita hoy. ¡Leo! ¡Ven un poco, porfis! ¿Sí? Ven un poco. ¿Qué? ¿Mamá? ¿Y esto? No sé, ¿qué es? Pues que va a ser un... ¿Un Drampa? No, un periquito. ¿Un qué? ¿Un qué has dicho? Un Drampa. ¿Qué es eso? Un Pokémon. ¿Un Pokémon? No. ¿Qué? ¿Para quién será? ¿Para mí? No, para mí. ¿Para ti? Me le quedo yo. ¿Te le quedas? Está en mi jaunta. Uy, cuidado que se asusta. Es un... Cara... Iba a decir cara blanca. No. ¿Es un qué? A ver, a ver. Cara amarilla y alas blancas. No. Casi. Cara amarilla, ¿no? Cara amarilla sí, pero alas... Blancas. No. Que... ¡Clara! ¡Eh! Muy bien, tío. Yo digo blanco y claro. Pero si es que ya sabes más de mutaciones que yo. Pues sí. ¿Qué, tío? ¿Te gusta tu Peri? Es un chico para tus chicas. Sí. Sí. Otro motivo, la verdad. ¿Sí? ¿Te gusta, mamá? Sí. Bueno, pues ahora le vamos a tener aquí unos días, pues, de cuarentena, por si tiene algún bichito o algo, que no se lo pega a los otros, y luego ya le bajamos a los módulos. ¡Uy, retranco! ¿O qué? ¿Sí? Uy. A ver, ponte ahí con tu Peri. Eh... Ah, que te subes ahí y todo. Eh... ¿Cómo lo hago? Pues así. ¿Cómo lo hago para meterme en la su... No, en la jaula no te metas. No. No, en la jaula no te metas. Soy Leo y hoy en la de Ario, hoy tengo un nuevo Periquito. Es un desmenalizado, cara amarilla, azul cobalto, pero las alas no sabemos si son alas grises o alas claras. No lo tenemos claro, ¿verdad? No. ¿Y qué es? ¿Macho o hembra? Es macho. ¿Y cómo lo sabes? Así no lo sé. ¡Ah! ¡Ah! ¡Por la nariz! ¡Por la nariz! ¿Cuál es la diferencia? Pues que las de las chicas son de diferente color y las de los chicos son de diferente de color. ¿De qué color son los de las chicas, más o menos? Eh... a ver... Como marroncito o algo así. Muy bien. ¿Y el de los chicos es? Morado. Bueno, morado azul oscuro. Morado azul. Vale. ¿Y qué novia le vamos a poner? Ah, bueno. ¿Cómo se llama tu nuevo Periquito, Leo? Peter. Peter. ¿Y por qué lo has llamado así? Porque me inspira en Spiderman. Peter Parker. Vale. ¿Cuál es la novia que le quieres poner? Eh... Yo creo que le vendría bien a Niza, ¿no? ¿A Niza? Sí. ¿Qué Niza es? Eh... A ver, échate un poquito para atrás. Que no te veo. Es su mismo. O sea, es un desmenalizado. Pero si unimos un desmenalizado con otro, igual salen muy claritos los Periquitos, ¿no? Pues ya. Yo creo que habría que ponerle con una Periquita que tenga así colorcitos chulos. ¿No crees? ¿Una cosa que está chica del palo es un chico? No, es una chica, pero... Pero mira, ¿cuándo me parece? Eh... no. Esa es mía. Esa Periquita es mía. A ver. Los tuyos son esos tres de abajo, esas tres chicas y ese chico que te regalé yo el otro día. ¿Vale? Con Luna. Con Luna. Bueno, ya veremos, a ver, porque ahora todavía son un poco... O con Noah, que tiene como muy... mucho color. Como es muy azul, Noah, ¿verdad? Que tiene el color así intenso. Nos juntamos con este y salen como medio-medio. ¿Como medio-medio qué? Medio-medio azul. Medio-medio azul. ¿Y el otro medio? Bueno, ¿nos despedimos ya hoy del vídeo? Sí. Vale. ¿Qué vamos a pedir a la gente? Un like y una suscripción. Vale. Pero ven, que se te vea la cara. Ah, vale. Ah, que no se te vea. Vale. Ahora, darle un súper... Un súper like, suscribiros a este precioso canal. Muy bien. Hasta luego. Chao. Adiós. Adiós.